En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el momento hemos hablado sobre todo del seguimiento. Es verdad que hicimos alguna alusión a aquellas mujeres que seguían a Cristo, y que lo apoyaban con sus bienes, según nos cuenta San Lucas. Pero el énfasis ha estado en el seguimiento. Como este curso se refiere a la perspectiva esponsal, es decir, perspectiva de esposa, y de Cristo esposo, pues ha llegado el momento de abordar lo que podemos llamar una perspectiva femenina. Y de inmediato nos damos cuenta que es un tema de difícil examen, de difícil disertación en nuestro tiempo. Nuestro tiempo está repleto de hojarasca, y a veces francamente de basura, en torno a lo que tiene que ver con la mujer. De modo que hay grandes confusiones. Sobre todo considero que es antipático para muchas personas, es particularmente antipático, casi repulsivo, que un hombre pretenda hablar a las mujeres sobre temas como los que vamos a tratar aquí, sobre la vocación de la mujer. Y si ese hombre, además, es creyente, católico, sacerdote, pues todo eso va agravando y va marginando el discurso. Pero, pues nosotros no nos vamos a dejar intimidar por eso, sino que simplemente vamos a seguir una perspectiva bíblica, y vamos con la ayuda de Dios y con toda sencillez, a ofrecer algunas reflexiones de lo que tenemos ahí en el tablero. La vocación de la mujer, el lenguaje de Dios como esposo, y lo que significa a partir de ahí consagrarse a Dios. El punto fundamental yo creo que está en descubrir que cuando no se habla expresamente, positivamente y gozosamente de la vocación de la mujer, es porque se define a la mujer a partir de lo masculino. Ese es el primer pensamiento, creo que fuerte, que es necesario dejar bien sentado. Repito, cuando no se habla específicamente de la vocación de la mujer, es porque implícitamente se está considerando que la mujer solo existe en referencia a lo masculino. Es decir, solo existe imitando, repitiendo, compitiendo con el varón. Y este es uno de los errores más frecuentes de nuestro tiempo, porque continuamente se presenta la promoción de la mujer, el avance de la mujer y la liberación de la mujer en la medida en que entra en los espacios típicamente masculinos. Es decir, que si lo analizamos bien, la manera como se plantea lo femenino hoy, o como se plantea esta liberación de la mujer, es, vas a ser más mujer en la medida en que entres más en los espacios masculinos. Bueno, tradicionalmente masculinos. Es decir, que si hay más mujeres, por ejemplo, que están en el gobierno, si hay más mujeres que están en la empresa, si hay más mujeres que compiten en deportes que usualmente eran más cercanos a los hombres, como decir el fútbol, por ejemplo, en la medida en que haya más mujeres entrando en los espacios masculinos, entonces tenemos más poder para la mujer. Ese es el razonamiento que se utiliza hoy. El razonamiento entonces consiste en que la mujer se defina a partir de lo masculino. Por eso vuelvo a nuestra frase inicial que tengo perfectamente claro. Es una frase repulsiva. Es una frase que muchos considerarán insoportable. Pero la repito, si no hablamos de la vocación de la mujer como tal, es porque estamos entendiendo implícitamente que la mujer solo se define en la medida en que entra en los espacios masculinos. Entonces, detrás de ideas, fíjate el poder sofístico que hay en esto, detrás de ideas como aquello de ya tenemos más países donde hay más mujeres en posiciones de poder, detrás de esas ideas, en el fondo lo que hay es definamos a la mujer a partir del varón. Es decir, la mujer pasa a existir como ser humano y se considera una mujer plus, una mujer empoderada, una mujer exitosa o el nombre que se le quiera dar. En todo caso, una mujer que sirve de ejemplo a las otras mujeres en la medida en que entran los espacios masculinos. Cuando este pensamiento se ha repetido de modo obsesivo, cancino por todas partes, entra también en la iglesia, porque finalmente la iglesia pues está en la sociedad. Y entonces, pues, ¿qué crees tú que va a ser la conclusión? Que la única manera de que la mujer encuentre su lugar en la iglesia es que también entre en los espacios tradicionalmente masculinos. Y obviamente, esa es la conclusión a la que ha llegado el camino sinodal que no sinodo, el camino sinodal alemán. Entonces, lo que necesitamos es mujeres que reciban el sacramento del orden. ¿Para qué? Para que esas sí sean mujeres. Pero, repito, uno lo analiza y dice oye, pero lo que estás haciendo es en realidad definir a la mujer desde el hombre. Es decir, como que va a ser más mujer en la medida en que ocupe más lo que tradicionalmente tenía el hombre. Y hay un ejemplo que he dado varias veces y que sigue siendo cierto. Con más intensidad unos años que otros, este año fue relativamente bajo, pues se celebra esto que se llama el Día de la Mujer. Y con motivo del Día de la Mujer, el 8 de marzo, con motivo de ese Día de la Mujer, entonces lo que nos encontramos es que en muchos lugares se exalta a la mujer. En sí mismo esto me parece muy bueno porque yo vengo de un hogar en donde fuimos enseñados desde muy pequeños fuimos enseñados a admirar, agradecer, querer a la mujer. Ese fue el hogar en el que yo estuve y por eso para nosotros en casa, para lo que tenía que ver o lo que tuviera que ver con la mujer siempre era algo bello y algo grato por decir algo el Día de la Madre. El Día de la Madre era un día muy bello, muy bello en familia, en el colegio donde estuviéramos, el Día de la Madre significaba mucho. Bueno, pero ¿a dónde voy? Pues voy a que cuando nosotros hablamos de esta especie de promoción o lo que se ha considerado como promoción de la mujer y el Día de la Mujer, lo que se exalta en los medios de comunicación es aquello en que la mujer entra en espacios del hombre. Y voy a dar un ejemplo muy típico. El buscador más popular en Internet es Google. Entonces, Google en su página de entrada que típicamente es google.com en su página de entrada suele presentar algunos dibujos o animaciones o caricaturas que tienen que ver con distintas fechas. Entonces, por ejemplo, si llega una fecha como el 14 de marzo que es una fecha significativa para las matemáticas porque marzo es el mes 3 y el día 14. Entonces, eso da 3.14 y 3.14 es el comienzo del famoso número pi en matemáticas. Entonces, el 14 de marzo con mucha frecuencia Google te va a presentar algún dibujito, alguna caricatura en su página de entrada que tiene que ver con el día del número pi. 3.14159265 sigue ahí ese número. Entonces, eso hace Google cuando llega a una fecha especial. Por ejemplo, llegó el 4 de julio, día de la independencia en Estados Unidos. entonces, te van a pintar tal vez en la página de entrada, te van a pintar por lo menos en el mismo Estados Unidos porque eso puede cambiar de país a país, te van a pintar banderas de Estados Unidos o fuegos artificiales. Llegó Halloween que es tan celebrado lamentablemente en tantas partes del mundo, 31 de octubre. Entonces, Google.com te va a presentar las imágenes típicas de Halloween que vampiros, que murciélagos, calabazas, bueno, un poco de cosas de esas. ¿A dónde voy con esto? A que cuando llega el día de la mujer usualmente exaltan mujeres, lo cual, repito, está bien, pero lo interesante es que ¿cuándo han exaltado a una mamá? Exaltan a la mujer científica, la mujer escritora, la mujer estadista, la mujer luchadora por derechos humanos, la mujer líder indígena, la mujer, la mujer, pero ¿dónde se exalta a una mujer que es mamá? Eso no aparece. Es decir, que la maternidad es algo que no es digno de atención, no es digno de atención ni digno de aplauso. Maravillosa la mujer que es escritora, científica, inventora, estadista, literata, filósofa, matemática, todas esas mujeres merecen aplauso, pero una mujer que es simplemente, gozosamente y maravillosamente mamá, yo nunca he visto que eso exalten. en mi país hay una caja de compensación es como una especie de empresa de servicio social que se llama CAFAM y desde hace y desde hace muchos años CAFAM celebra, tiene una celebración especial para las mujeres entonces exaltan de nuevo exaltan cualidades de las mujeres y de nuevo eso me parece fantástico de hecho varias veces han premiado a religiosas entonces mujeres que trabajan en favor de la sociedad en favor de los pobres mujeres que han sido grandes escritoras y los nunca aparece una mamá eso llama mucho la atención y eso tiene un impacto en la sociedad ¿por qué? porque desde muy pequeñitas las chiquitas las niñas se dan cuenta que lo que merece aplauso es la escritora la inventora la filósofa la gobernadora la estadista pero ser mamá es una carga es feo es aburrido es tan fuerte sin embargo la acción del afecto familiar y de la fisiología misma que yo también he conocido tanto en este país como en otros lugares mujeres que sienten que su verdadera y maravillosa vocación es ser esposas y madres pero muchísimas mujeres consideran que no quieren ser mamás no quieren ser mamás los índices de natalidad por ejemplo en este país y en Italia y en Grecia y en Alemania son pésimos hasta el punto que esto pues no es amable decirlo aquí pero hay que decirlo hasta el punto de que si no es por la inmigración la catástrofe poblacional demográfica estaría ya eso mismo sucediendo pero es que lo mismo es en otros países las chicas alemanas no quieren hijos Alemania es de los países que tiene la peor o de las peores tasas de natalidad en todo el mundo entonces por ejemplo con motivo de la pandemia fue noticia que Alemania necesitaba 400 mil trabajadores venidos de fuera en un año necesitaba 400 mil personas que quisieran llegar ayer me enviaba un mensaje un hermano mío de sangre me enviaba un mensaje este es mi hermano mayor y él vive muy atento a muchas noticias de muchas partes también de aquí de Europa y decía como Alemania que ha sido de los países más restrictivos años atrás restrictivos en términos de dar la nacionalidad y de recibir inmigrantes y ponía muchas condiciones pues en este momento Alemania está empezando a recibir médicos por ejemplo o enfermeros o enfermeras casi de cualquier parte del mundo con tal de que tengan un título válido así no tengan sino los mínimos rudimentos de Alemania cómo ha cambiado Alemania impresionante hace 20 años precisamente hace 20 años yo estaba viajando de Colombia a Irlanda o sea que lo que les voy a contar es una noticia hace 20 años hace 20 años en Irlanda ya había una profesión eso ha ido cambiando o sea se ha ido ampliando el abanico de profesiones profesiones que que en aquel tiempo era la enfermería Irlanda se está quedando sin enfermeros y sin enfermeras entonces en tiempos antiguos si tú eras enfermera y llegabas a Irlanda tú tenías que validar tu título allá había algunos acuerdos por supuesto de la comunidad económica europea y bueno todo aquello pero tú tenías que hacer un proceso de validación ahora no ahora una chica española ahora no hace 20 años hace 20 años y una chica española que tenga un título válido de enfermera llega a Irlanda con su inglés así un poquito regular pero es que ya te necesitamos para trabajar esa es la situación poblacional que se está presentando son temas delicados son temas incómodos son temas discutidos temas polémicos pero son realidades y no es de extrañar porque es que resulta que el lugar de donde viene la especie humana se llama la matriz se llama el vientre de las mujeres y si las mujeres no quieren tener hijos y si las mujeres no están abiertas a la vida pues entonces tenemos serios problemas muy muy serios problemas en Japón que tal vez es el país que tiene la peor tasa de natalidad las cosas han llegado a niveles absolutamente desesperados está muriendo el doble de la gente que nace Japón no es viable como país no puede sobrevivir como país Japón según las cuentas entre el año 2060 que está pues a la puerta comparado con la historia de la humanidad en el año 2060 máximo 2070 Japón dejará de funcionar como país que significa no tendrá el recurso humano para sobrevivir que le queda a Japón abrir las puertas empezar a abrir puertas a ver que llegue gente que llegue gente o sea que hay unos fenómenos demográficos y migratorios y sociales supremamente complicados supremamente complicados hoy pero volvamos a nuestro tema principal ¿de dónde viene todo esto? pues de que la vocación propia de la mujer se ha marginado completamente se ha omitido completamente que la mujer pueda ser mamá no solamente madre biológica que es otro punto que vamos a destacar más adelante que la mujer pueda ser mamá que la mujer es manantial de vida así como es manantial de belleza y de cuidado que la mujer sea manantial que por ahí va la vocación de la mujer ser manantial manantial de vida de ternura de belleza de cuidado eso está completamente omitido porque desde hace 20 30 40 años eso cambia de país a país no han hecho sino insistirnos o mejor dicho insistirles a las mujeres en que se midan en que se valoren en que se cataloguen se evalúen simplemente en función de los cargos masculinos en función de lo que hace el varón y es curioso porque eso se presenta como empoderamiento de la mujer entonces que la mujer imite al varón se le ha enseñado que esa es la manera de ser más mujer por eso repito tenemos una capa una espesa capa de hojarasca hay un ruido ensordecedor que impide profundamente impide que bloquea los oídos y la mente de muchas mujeres que simplemente pues no saben no encuentran no se hallan es algo muy complejo muy muy complejo que nos dice la sagrada escritura al respecto entonces aquí viene otra espesa capa de malos entendidos porque nos han repetido muchas veces nos han repetido que la biblia es machista que la biblia es patriarcalista bueno todo ese tipo de cosas es una historia vieja mire hace 40 años estando yo en la universidad nacional de colombia universidad más bien de tendencia izquierdista había un periódico mural bastante grande que se publicaba en la plaza central de allá de la universidad nacional bueno en ese periódico mural me acuerdo me acuerdo como si fuera ayer pero esto sucedió hace 40 años para que veas el tiempo que llevamos oyendo estos mensajes esa edición del periódico mural tenía este titular obviamente muy grande porque pues eso es un periódico mural la biblia contra la mujer ese era el título y luego traía una colección de textos bíblicos todos criticados mostrando la inferioridad de la mujer la opresión de la mujer el abuso de la mujer en distintos pasajes bíblicos por supuesto que los pasajes habían sido escogidos cuidadosamente tratando de que fueran los peores pasajes bíblicos en lo que tenía que ver con la mujer y esa es otra capa repito otra capa espesa de malos entendidos y de ruido de modo que muchas personas están convencidas de que efectivamente la biblia es un libro que está contra la mujer no está nada fácil este tema la biblia contra la mujer entonces desde esa época yo en esa época bueno yo tuve como una conversión ahí en la universidad nacional y de esa conversión pues surgió el hecho de que estuviera o tomara el camino que tomé ¿no? por la bondad de Dios pero en una gran parte de mi tiempo en la universidad nacional sin que yo fuera simpatizante de las izquierdas ni fuera ateo porque por bondad de Dios nunca llegué a ser ateo pues mi corazón era bastante distante realmente de la fe de la religión de la oración pero aunque yo estuviera tan distanciado de la iglesia y de Dios yo vi ese letrero que duró como no sé 15 días o una cosa así yo vi ese mural y estaba pues a vista de todos por supuesto y me sentí mal y yo sentí esta es una cosa injusta esto es absurdo o sea que llevo más o menos 40 años estudiando ese tema de la Biblia y de la mujer o mejor dicho la Biblia el varón y la mujer y mi conclusión actual que me voy a atrever a sostener es que la Biblia no solo no es machista sino que hasta cierto punto la Biblia es feminista pero ya veremos con qué clase de feminismo entonces empecemos por el génesis esto va a ser complicado empecemos por el génesis el primer texto machista según aquellos escritos de corte feminazi dicen hoy el primer texto era pues el de la creación de la mujer ¿por qué es un texto machista ese texto del génesis? porque se habla de que la mujer fue hecha a partir del varón la mujer fue hecha en función del varón y la mujer hizo caer al varón conclusión la mujer viene del varón está en función del varón y sirvió para la caída del varón entonces ese es un texto machista bueno esa es la primera versión pues aquí vamos a sostener lo contrario que ese es un texto que lejos de denigrar de la mujer habla en favor de la mujer y habla del poder de la mujer porque la palabra conflictiva en todo esto es la palabra poder las teólogas y teólogos del camino sinodal alemán lo que quieren es que la mujer tenga poder necesitamos mujeres diaconisas sacerdotisas obispas mujeres con mucho poder bueno ¿por qué decimos que ese texto habla de la vocación y del poder de la mujer? analicemos la frase que aparece en el génesis voy a hacerle ayuda adecuada esta expresión la dice Dios y la dice refiriéndose al varón con ese nombre Adán voy a hacerle una ayuda adecuada la interpretación feminista cuando decimos aquí feminista sí pues es feminista según el mundo la interpretación feminista es que esa manera de hablar es machista porque apone a la mujer en función del hombre pero yo me atrevo a decir que es lo contrario porque piense usted esto ¿quién es más fuerte el que necesita ayuda o el que puede ayudar? ah esa pregunta es muy interesante voy a hacerle una ayuda adecuada entonces ¿cómo aparece el varón en ese texto? como un necesitado encontramos en ese texto de la Biblia que se diga que la mujer es necesitada por supuesto que la mujer tiene su propia necesidad pero si encontramos en ese texto que la mujer es necesitada no más bien aparece ella como la que está capacitada para ayudar entonces hablemos en términos de fuerza capacidad o poder ¿quién es el que aparece fuerte en ese texto? ¿el que necesita o el que ayuda? y a mí me parece que la persona que aparece fuerte ahí es la persona que puede ayudar y esa es la mujer la mujer es la que puede ayudar además esto corresponde con la experiencia multisecular y multicultural que muchos tenemos yo creo que todos hemos conocido viudas y viudos y yo creo que todos tenemos la experiencia de la tremenda incapacidad y desvalimiento de la mayor parte de los viudos para lo cual no necesito ir muy lejos si quiero un ejemplo ese fue mi papá mi madre murió hace 13 años y mi padre murió hace 2 mi mamá murió en julio de 2010 mi papá murió en enero de 2021 yo sé lo que es un viudo yo sé del desvalimiento de la necesidad por supuesto que la mujer viuda pues también le hace falta a su esposo pero estadísticamente en todos los países hay más viudas que viudos y la mujer tiene mayor capacidad mayor autonomía mayor independencia que el hombre o dicho de manera más corta más depende el hombre de la mujer que la mujer del hombre o sea que lo del génesis no solo es un texto bíblico es una realidad que encontramos entonces ese texto no habla de que la mujer sea menos habla de que la mujer tiene mayor capacidad y de hecho tiene mayor independencia y tiene mayor autonomía y eso lo nota uno de muchas maneras no solo con los viudos esos espacios donde solo hay varones son espacios donde se oye esta expresión cuánto falta una mujer aquí entonces ese texto a mí no me parece de ninguna forma que sea un texto machista porque más bien está hablando de la fuerza interior y de la autonomía de la mujer segundo la mujer aparece como la primera pecadora efectivamente la Biblia dice que la serpiente atacó a la mujer y a través de la mujer atacó al hombre pregunta ¿quién es más fuerte ahí? para derribar a la mujer se necesitó de la astucia y de la insidia de un ángel para derribar al hombre bastó la mujer entonces según la teología bíblica ya que estamos hablando de Biblia según la teología bíblica nos damos esta pregunta a ver según la Biblia ¿quién es más fuerte? ¿el ángel o el ser humano? el hombre pues el ángel es mucho más fuerte muchísimo más fuerte y así enseña por supuesto siempre la teología católica si se necesitó un enemigo más fuerte para derribar a la mujer que para derribar al hombre ¿quién aparece como más fuerte? ahora miremoslo de este otro modo ¿por qué el ángel ataca en primer lugar a la mujer? ¿será que le falta estrategia al demonio? ¿será que escogió al azar su víctima? claro que no el demonio ataca a la mujer en primer lugar porque la mujer es el manantial de la vida entonces mi frase favorita al respecto repetida ya muchas veces es que derribar a un hombre es como envenenar un vaso derribar a una mujer es como envenenar un pozo es que la mujer es manantial entonces ¿por qué ataca el demonio en primer lugar a la mujer? la ataca en primer lugar porque la mujer es manantial porque en la mujer reposan las fuentes más vigorosas las fuentes perennes de la vida de la ternura del cuidado de la belleza por eso ataca en primer lugar a la mujer o sea que el hecho de que el demonio ataque en primer lugar a la mujer en realidad está hablando de la grandeza de la mujer era el objetivo primero del demonio y nos damos cuenta una vez más nos damos cuenta que lo mismo se cumple en nuestro tiempo ¿por qué lo digo? porque nuestro tiempo es un tiempo donde se ataca particularmente a la mujer y sabemos que allí donde la mujer se corrompe ¿en qué consiste la corrupción de la mujer? básicamente en que renuncia a su propia vocación y su vocación es vocación de vida de ternura de cuidado de belleza cuando la mujer renuncia a su vocación y se concentra solamente en sí misma y en sí misma y en ella y vive para ella y para su placer y para darse gusto porque yo me lo merezco y yo me lo merezco esa mujer en primer lugar empieza a llenarse de frustración y amargura una profunda amargura que es la amargura propia del que tiene frustrada su vocación pero quien paga el alto precio es la sociedad allí donde la mujer se corrompe se corrompe la sociedad allí donde la mujer se esteriliza se esteriliza la sociedad porque repito hay un canal por el que viene la vida humana a esta tierra y ese canal empieza en las entrañas de la mujer entonces no me vengan a decir que el pecado original es un texto machista porque lo que está mostrando al contrario es la importancia el lugar y la fuerza que tiene la mujer además ese texto deja muy mal parado al varón porque si tú lees atentamente Génesis capítulo 3 te das cuenta que dice que la mujer comió del fruto y luego le dio al hombre y el hombre comió y entonces donde estaba el hombre esto se lo oía a un predicador que quiero mucho que admiro mucho un sacerdote de Estados Unidos de la arquidiócesis de Washington de apellido Pope Popes escribe Pope me encanta la predicación de este hombre sé que que muchas de vosotras leéis y entendéis perfectamente el idioma inglés él predica todo en inglés entonces y es de apellido Pope como decir Papa en inglés bueno este hombre tiene una reflexión muy interesante donde él dice donde él hace esa pregunta donde estaba Adán o sea porque Adán no hace nada si uno lee atentamente el texto uno se da cuenta que Adán estaba al lado de Eva entonces está la serpiente tentando a Eva y Adán ahí como un espectador estúpido o sea no sirvió para nada ese texto lo que muestra es la incapacidad del varón mejor dicho lo que sucede cuando el varón no aprecia cuando el varón no valora cuando el varón no defiende a su mujer eso es lo que pasa la enseñanza del pecado original es esa date cuenta lo que sucede cuando el varón no aprecia no agradece no valora y no defiende a su mujer ¿qué es lo que pasa cuando la sociedad no defiende a la mujer? pues lo que pasa es lo que cuenta el Génesis capítulo 3 entonces no me vengan a decir que es un texto machista cuando Adán queda en ese relato como un estúpido inútil que para lo único que sirve es para ser dócil a su mujer coma esto sí mi amor eso fue lo único que hizo el varón no hizo otra cosa no hizo otra cosa y ese varón no es capaz de asumir su responsabilidad ¿dónde estás? le pregunta Dios te oí caminar por el jardín y como estoy desnudo me escondí ¿quién te hizo saber que estabas desnudo? ¿comiste del fruto del que te prohibí comer? la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí o sea ese es el varón ahí en Génesis capítulo 3 es un tonto que depende tanto de la mujer que no sirve sino para hacerle caso a la mujer y ese es un dicho que yo se lo he oído a muchas personas se lo alcancé a oír a mi madre mi mamá decía con un toque de humor pero que tiene mucha sabiduría decía mire la clave de un hogar feliz es hacerle creer al hombre que manda si esa frase de mi mamá no es suficiente para vosotras entonces recordaré otra frase de mi padre algo le pregunté yo a mi papá eso fue como unos dos años tres años antes de que muriera mi mamá algo le pregunté yo a mi papá que en esa época que edad tenía 75 76 él murió de 88 entonces tenía mi papá 75 años algo le pregunté él le decía a mi mamá mi mamá se llamaba María del Socorro y él le decía a mi mamá Maruja es un apelativo que es frecuente con las Marías Maruja entonces algo le pregunté yo yo estaba en casa en ese momento por supuesto y le pregunté y me dijo él ay hijo a esta edad la que sabe si yo tengo hambre es ella yo decía ¿será posible que este tipo dependa tanto de una mujer? esa frase es auténtica la que sabe si yo tengo hambre es ella y a mí no se me olvida el rostro desconsolado desorientado de mi papá cuando muere mi madre tanto que él repetía muchas veces mire si no fuera por ustedes hace rato estaría muerto ustedes refiriéndose a nosotros los hijos entonces ese texto no está hablando a favor del varón el varón es un tonto un inútil un incapaz eso es lo que aparece ahí bueno luego viene otro texto también del génesis para que usted vea como nos han vendido un génesis equivocado en la interpretación por supuesto que el texto sagrado es precioso entonces mire esta otra dice Dios a la mujer tu deseo te llevará al varón y él te dominará ¡ja! eso para las feministas mire ahí está ahí lo tiene ahí lo tiene ahí está la demostración plana y perfecta y completa la Biblia es machista bueno pues como les he contado llevo algunos años estudiando estos textos y muchos otros textos de la Biblia entonces usted analiza eso se nota bien en español y en latín podríamos irnos hasta el hebreo pero vamos hasta el latín tome el verbo dominar dominar el verbo dominar ¿de dónde viene? pues viene de dominus y dominus es señor señor bien sigue pareciendo machista sigue pareciendo machista porque lo que dice el texto es que él va a ser tu señor porque eso le parece machista a usted en la Biblia ¿quién es él señor? Dios ah pues más machista o sea que el esposo es Dios no he entendido nada realmente lo que el texto dice es encontrarás señor en tu esposo ¿por qué eso no es machista en contra de lo que parece? porque es que ese es un compromiso del varón y permítame trato de explicarme ¿cómo es la pregunta clave aquí es esta ¿cómo es señor Dios? ¿cómo es señor Dios? y nosotros nos damos cuenta que hay como dos modos de ser señor un modo de ser señor es el modo déspota que es egoísta y es violento y es mundano pero ese no es Dios ¿cómo es señor Dios? Dios es señor bendiciendo cuidando sanando salvando defendiendo estos son los verbos del señorío de Dios entonces entonces ¿qué significa que el hombre sea señor? que el hombre tiene que aplicar esos verbos con su mujer es decir tú eres el que tiene que sanarla cuidarla guiarla que la mayor parte o muchísimos varones no han entendido esto y que son señores en modo déspota eso también es cierto pero de eso no tiene la culpa la Biblia porque la Biblia nos mostró qué significa ser señor y esto se demuestra fácilmente cuando nosotros nos damos cuenta de otro versículo de la misma del mismo libro de la Biblia del Génesis donde aparece también dominar usted recuerda qué les dice antes del pecado original qué les dice Dios Adán y Eva les dice que ellos crezcan y se multipliquen y que ¿qué? dominen la tierra y cuando Dios les dice que dominen la tierra ¿qué les está diciendo? que la destruyan no porque la palabra que utiliza el Génesis es la palabra jardín y la relación del hombre con la naturaleza es la relación del jardinero con el jardín y ¿qué hace un jardinero con el jardín? lo cuida lo defiende lo embellece entonces cuando Dios les dice a ambos Adán y Eva que sean señores por eso por eso dice otra traducción enseñoreaos que sean señores de la tierra ¿qué les está diciendo? sean déspotas destruyanla no sean jardineros cuiden y embellezcan cuiden defiendan y embellezcan lo que les he dado eso significa dominen la tierra pues el mismo verbo es el que aparece con respecto al hombre y la mujer es decir tú tienes que cuidarla defenderla y embellecerla y hay otros dos textos bíblicos que nos confirman esto esto es una belleza una belleza en el libro del deuteronomio se habla de las leyes propias de Israel y usted va a buscar en sus ratos de ocio porque no todo ha de ser orar comer y dormir usted va a buscar en sus ratos de ocio por favor ese texto del deuteronomio donde se dice lo siguiente cuando el varón se case durante un año durante un año no prestará ningún servicio público durante ese tiempo aprenderá aprenderá qué qué es lo que va a aprender imagínate esto para ver si es que la biblia es machista aprenderá a hacer feliz a su esposa ese es el sentido de dominar o sea tú tienes que ser con ella como Dios es contigo ese es el sentido aprende a ser con la mujer como yo soy con la tierra como yo soy contigo eso no es nada machista es lo contrario tú tienes que aprender a cuidarla y ella tiene que tener contigo esa confianza de ahí nos damos cuenta la espantosa aberración que es la violencia contra la mujer es una aberración una aberración y una especie de contradicción rotunda del querer de Dios toda forma de violencia verbal física o sexual contra la mujer es una aberración y es una aberración absolutamente contraria al texto bíblico porque el texto bíblico lo que dice es tú tienes que ser con la mujer como yo soy con la creación eso es lo que significa y como es Dios con la creación la cuida la embellece la defiende el otro texto bíblico que hay que recordar que es otro de los textos pésimamente interpretados está en Efesios capítulo 5 leemos en Efesios capítulo 5 que dice el apóstol San Pablo el otro texto se atribuye a Moisés el de Deuteronomio pero ahora nos vamos de Moisés a San Pablo que dice San Pablo en Efesios 5 gran misterio es este lo dice refiriéndose al matrimonio y yo lo relaciono con Cristo y la iglesia por eso muchas veces cuando me corresponde presenciar matrimonios en la humilía casi invariablemente una frase que digo por activa o por pasiva una frase que siempre digo es al varón directamente y los miro hacia los ojos a usted señor varón señor novio entonces ahí se asusta en qué me metí a usted varón le toca ser Cristo eso es machista ahora que muchos hombres no viven eso que muchos hombres se casan por la iglesia y ofenden el nombre de Dios siendo violentos con la mujer a esa es otra cosa pero señor es el querer de Dios cualquier abuso cualquier forma de abuso lo dije y lo repito porque es bíblico cualquier forma de abuso verbal físico sexual contra la mujer es una aberración y es completamente contrario al querer de Dios porque Dios lo que quiere es que nosotros los varones seamos como Cristo con ustedes que nosotros los varones seamos como el creador es con la creación o sea que el deber nuestro de los varones con respeto a vosotras es cuidar defender embellecer o como dice el deuteronomio aprender a ser feliz ese es el sentido bíblico qué tan machista te parece eso y se dice algo sobre la mujer por ejemplo se dice que la mujer tiene que aprender a ser feliz al varón no no eso no se dice ah pero no negaremos que hay textos machistas claro cuál es el texto más machista del antiguo testamento según mi modesta opinión el texto más machista del antiguo testamento es donde se habla del nivelo de repudio es decir del divorcio por decisión del varón eso es lo más machista claro que hay textos machistas pero debemos entender que la revelación es un proceso y que la culminación la cumbre de la revelación en donde está está en donde en Cristo y Cristo llevará a plenitud todo esto y por eso Cristo quita lo del nivelo de repudio y en nombre de que lo quita en nombre de Dios al principio no fue así o sea que si hay un texto machista en la Torah claro clarísimo el texto es ese pero ese texto fue abolido por Cristo eso se acaba porque ese no es el querer de Dios eso de que el varón deseche a la mujer eso no es de Dios si Dios no desecha a su creación si Cristo no desecha a su iglesia el varón no desecha a la mujer ese es el pensamiento bíblico hay otra serie de pasajes que nos muestran que la Biblia lejos de ser machista más bien es feminista grandes personajes que reciben algunos elogios y ponderaciones en la Biblia cayeron bajo poder de la mujer ejemplo muy importante Sansón Sansón tenía mucha fuerza bastante Sansón podía batirse no con decenas ni con centenas con miles de filisteos agarraba una quijada de burro y a matar filisteos se dijo Sansón solo podía matar miles de filisteos según cuenta el libro de los jueces Sansón venció a los filisteos pero los filisteos no podían vencer a Sansón excepto una filistea es que el contraste no podría ser mayor el mismo texto sagrado nos dice que él venció a miles de filisteos y que bastó una filistea para vencerlo a él entonces ahí quien tiene el poder ahí lo tienes entonces hay poder en la mujer lo que sucede es que esta filistea no cogió ninguna quijada de burro ella utilizó su propio modo en contra de lo que propone el feminismo actual que quiere a toda costa que la mujer imite los modos las estrategias y el lenguaje del varón la Biblia lo que nos muestra es que la mujer tiene sus modos entonces ¿cuáles eran los modos de Dalila? pues los modos de Dalila estaba en su belleza en su lenguaje en su seducción en los favores entre comillas que le prestaba y también utilizaba su arma secreta que es conocida en muchos países como cantaleta esa palabra se entiende ¿no? aquí como dicen yo creo que no no como se llama eso de que dale que te o sea una persona que es insistente insistente pero pero es que esa palabra caramba hay palabras que toca traer a Europa definitivamente así como de aquí para allá llevamos unas cantaleta muy conocido cantaleta es ese estilo de volverse pesado repitiendo algo insistiendo en algo hasta fastidiar hasta cansar a la otra persona y lograr que la otra persona haga lo que uno quiere por ejemplo un niño puede hacer una cantaleta una mujer puede hacer una cantaleta un profesor o una profesora puede hacer una cantaleta cantaleta que tiene relación con cantar es algo como un repetir y repetir hasta lograr pues eso hizo Dalila entonces Dalila utilizó una de las estrategias favoritas que fue ponerse pesada entonces Dalila empezó a decirle a su amado Sansón la verdad tú no me quieres no yo si te quiero no digas que no no me toque no me toque que usted no me quiere estrategias femeninas si yo no tengo ojos sino para ti que ojos ni que nada con otra será que está porque conmigo a mí no me quiere y por qué dices que no te quiero porque no me cuentas tus cosas fíjese la estrategia de ella no me cuentas tus cosas usted cree que ella si Dalila hubiera sido una feminista hubiera ido al gimnasio sacar sacar harto músculo y le doy su trompada a Sansón pero Dalila no era feminista por eso ganó entonces Dalila muy inteligente mujer utilizó toda su estrategia femenina y por supuesto eso ahí valía todo valía todo entonces ella se ponía sus vestidos se echaba sus perfumes pero al mismo tiempo la distancia y tú no me quieres y no me cuentas tus cosas bueno y que no te he contado ahí lo fue llevando lo fue llevando como un buey como un buey llevado por una niña ahí lo fue llevando lo fue llevando tú no me cuentas cuál es la fuente de tu fuerza hasta que al fin él soltó su secreto no que el cabello el cabello entonces luego ya ustedes saben la historia se durmió tijera tijera se le acabó la fuerza a Sansón pero hay muchas historias así tenemos el caso de David David venció a todo el mundo pero lo venció la belleza de una mujer Salomón Salomón venció a todo el mundo pero su corazón se fue tras las mujeres dice y esa historia se sigue repitiendo el poder de la mujer es inmenso sobre todo cuando la mujer es consciente de por dónde está su verdadera fuerza cuando la mujer cuando la mujer es consciente de dónde está su fuerza esa mujer es impresionante bueno pero estos ejemplos son de mujeres que pervirtieron hay otros ejemplos de mujeres que lograron lo suyo y cosas buenas entonces por ejemplo el caso de Ruth es interesante ¿no? entonces Ruth Ruth es como una antiheroína ¿no? porque ella no se presenta fuerte la fuerza de Ruth es su debilidad Ruth despierta una mezcla de ternura y compasión en Boaz o Boaz dice otra traducción despierta entonces ella se presenta así toda muertecita de hambre es que yo estoy asustada porque yo no sé si voy a poder recoger aquí yo no sé qué voy a poder hacer y tengo hambre y estoy mal y despierta con pasión entonces Boaz dice no me hace el favor me respetan a esta muchacha nada de meterse con ella déjenla que ella espigue como ella quiera entonces fue logrando entonces ella utilizó sus armas lo que quiero destacar es eso utilizó sus armas sus recursos y por eso llegó donde nadie más había llegado claro también la aconsejaba su suegra ¿cómo era que se llamaba? Noemí era Noemí le dio unos consejos le dijo mire usted hágase por ahí cerquita donde él se acuesta hágase por ahí cerquita ella no lo tocaba no pero se hizo por ahí cerquita por ahí cerquita así como a los pies yo por aquí pobrecita yo pero tan bonita que soy y logró logró lo suyo y lo suyo ¿qué fue? es la abuelita del rey David eso no es lograr poca cosa y ella no era el pueblo de Dios ella era amonita y ella era amonita era bonita y era amonita entonces ruchita a ver quien vea ruda ahí ¿no? como dicen en mi país hoy estoy demasiado colombiano con su nadadito de perro significa ¿qué significa esa expresión? significa como de una manera disimulada y paso a paso fue logrando lo suyo entonces con su nadadito de perro ruchita ruchita y ahí y allá y se casó con Boaz gran matrimonio con Boaz hijos no sé qué y de ahí viene Jesús ¿no? y Jesús es el papá del rey David un ejemplo más impresionante es lo que sucedió en la población de Betulia con otra mujer llamada Judit ¿qué hizo Judit? Judit era una mujer viuda rica ojo rica porque a eso hay que destacarlo porque muchos tienen la idea de que las mujeres no tenían posesiones en la Biblia de eso ya hablamos en otra charla ¿no? no, ella tenía sus posesiones era rica y era sabia y era bella porque es que en la Biblia no se opone ser rica ser sabia y ser bella en cambio estas feministas es que cuanto más fea más feminista yo no sé de dónde porque es eso como es anular a la mujer entonces cuanto más fea más feminista tiene que ser bien fea bien fea a de modo que lo que no consiga con los gritos lo consiga con miedo tiene que asustar bueno en todo caso la Biblia la Biblia es muy distinta la Biblia no pone a pelear la belleza con la sabiduría ni la belleza y la sabiduría con el poder y la Iglesia tampoco ha puesto a pelear eso por eso la mujer que nosotros celebramos y amamos más todos la Santísima Virgen María ha sido saludada como Santa como Trono de la Sabiduría como Torre como Bella ella es la pulguérrima ella es la bellísima ella es la muy hermosa esas peleas de que no se puede ser bella e inteligente si soy inteligente tengo que ponerme fea y uno dice pues al final vas a ser fea y bruta no, no funciona pero esas peleas son de ahora en la Biblia no se pelea la inteligencia con la belleza y muchas Santas fueron famosas por su belleza entre las cuales está nuestra querida Rosa de Lima que no se llamaba originalmente Rosa ustedes saben ella no se llamaba Rosa ella se llamaba Isabel me parece ella se llamaba Isabel ¿por qué la llamaban Rosa? porque es que era la mujer más bella de Lima en ese tiempo y esta hermosura de mujer consagrada a Dios lo cual tuvo un impacto muy grande en la juventud de aquel tiempo porque ustedes saben que las chicas van siempre detrás de lo famoso ¿cómo sería el Instagram de Rosa de Lima en aquel tiempo? bueno Judit volvamos a Judit Judit era muy bella era muy rica era muy sabia y vamos a ver cómo quedan los hombres y las mujeres en el libro de Judit se reunió el consejo de ancianos obsérvese que dijimos consejo de ancianos uséase varones se reunieron los varones allá en Betulia porque estaban siendo acosados la ciudad estaba siendo sitiada se reúnen los varones ¿cuáles varones? los más sabios los más ancianos los más poderosos grupo de reunión del Senado allá estaban todos esos varones reunidos con cara de circunstancia dicen ellos bueno aquí ¿qué hacemos? pues no queda otra solución en tres días si no ha habido un cambio entregaremos la ciudad al enemigo tomada la decisión se dispersa la asamblea legislativa han legislado los varones le llegó noticia de esa decisión a una mujer llamada Judit que ya dijimos era muy hermosa era muy sabia y era muy poderosa y Judit que era viuda dijo momentico momentico llámeme a esa gente esta es una mujer que convoca al Senado de Betulia ¿y por qué dice de Betulia? pues porque no estaban en Jerusalén porque la escena de Judit se sitúa en tiempo del destierro no estaban en Jerusalén por eso por esa misma razón tampoco se habla propiamente de Sanedrín no había propiamente Sanedrín en ese momento pero eran los varones entonces Judit llama a los varones y dice ¿qué es eso de estar ofendiendo a Dios? ¿ustedes por qué dijeron eso? es una mujer cuestionando no a un varón sino a un grupo de hombres y no cuestionándolos contradiciéndolos y entonces dice ella así no es así no es así no se trata a Dios antes de la Santísima Virgen ninguna mujer es más exaltada en la Biblia que Judit el Señor te ha bendecido más que a todas las mujeres de la tierra este elogio aparece en el libro de Judit elogio que después la iglesia ha trasladado a María Santísima ¿y quién dice ese elogio? los varones ¿qué tan machista es eso? son los varones de Betulia que se retractan ellos eran la autoridad y ellos se retractan para hacerle caso a una mujer ¿por qué? porque en esa mujer hay sabiduría y porque en esa mujer hay un espíritu de fe que está por encima de todo por encima de las cavilaciones y decisiones de ellos está el espíritu de fe de Judit ¿qué tan machista es eso? entonces claro que hay rasgos machistas en la Biblia porque la Biblia nos presenta el caminar de Dios un caminar que va de las tinieblas a la luz no es de extrañarse que haya sombras pero esas sombras quedan definitivamente vencidas en Cristo digamos unas últimas palabras sobre Cristo estamos todavía en el tema de la vocación de la mujer digamos unas últimas palabras sobre Cristo Cristo vence los prejuicios de su época con respecto a la mujer la primera testigo de la resurrección una mujer Cristo presenta a una mujer que además era pecadora pública le hace prostituta presenta a esa prostituta como ejemplo para las autoridades de los escribas y los fariseos esta mujer si sabe lo que es el perdón y se deja tocar por ella lo cual es absolutamente inconcebible yo me acuerdo cuando estuve no sé si fue en Jaén en alguna de estas tierras del sur o en Córdoba tierras del sur en todo caso ¿por qué destacó tierras del sur? porque sabemos que la influencia árabe pues es muchísimo mayor en el sur muchísimo menor en el norte de España era época no de un verano brutal pero si era época de un verano fuerte la gente como es costumbre en el sur sobre todo en Andalucía pues sale a tomar un poco de aire hacen círculos conversan entonces yo en un rato descanso que tuve porque en esa época si me dejaban descansar entonces en uno de los descansos que tuve en esa actividad salí a caminar por el pueblo que ahora no me acuerdo si era Jaén tal vez era Jaén no sé y yo pues notaba eso círculos de gente y entonces observé lo siguiente observé que había tres tipos de círculos y les estoy hablando del siglo XXI España había tres tipos de círculos había círculos familiares había círculos de varones y había círculos de mujeres que cosa tan interesante para uno que viene de fuera círculos de solos hombres conversando entre ellos o círculos de solas mujeres conversando entre ellas bueno resulta que analizando la cosa y estudiándola eso es parte de la herencia árabe no es que sea norma no es que esté en ninguna ley no es que esté prohibido pero está tan profundamente arraigado en la cultura de algunas partes del sur de España que lo natural es que los hombres conversen cuando es en público que los hombres conversen con los hombres y las mujeres con las mujeres no es norma absoluta yo también vi parejas y también vi pero en esos círculos solo vi familias o varones o mujeres eso me llamó muchísimo la atención decía yo que cosa impresionante ver el medio oriente en el sur de España ahora las personas que estaban en esos círculos no eran tal vez habría alguna algún círculo de esos que fuera de musulmanes pero no eran musulmanes españoles tan españoles como las españolas que hay aquí pero fíjate lo que es la fuerza cultural porque estoy contando esto porque si en el siglo 21 en España todavía prevalece con tanta fuerza aquello de que los hombres conversan y se tratan en público principalmente con otros hombres y las mujeres con otras mujeres imagínate que tan revolucionario podía ser que Cristo se dejara tocar de una mujer en público Cristo rompió todos los prejuicios iban a apedrear a la adúltera respuesta de Cristo el que esté libre que tire la primera piedra y luego le dice a ella yo tampoco te condeno impresionante impresionante que nos dijo el pasaje de la samaritana cuando llegaron los apóstoles encontraron que estaba hablando a solas en público con una mujer y dice todos se extrañaron todos se extrañaron pero ninguno le preguntó qué es lo que quieres o qué estás hablando con ella pero queda la constancia se extrañaron porque estoy destacando esto de Cristo porque debemos quitarnos de la cabeza la idea de que la razón por la que Cristo no eligió apóstolas es por respeto a las costumbres culturales ¿te parece que Cristo estaba muy subyugado por las costumbres culturales de la época? ¿te parece que Cristo Rey de Reyes y Señor de Señores Salvador del mundo el mismo que se plantó para decir el Hijo del Hombre es Señor del Sábado? es que es inconcebible yo no sé si habéis tratado con judíos judíos pues que vivan su fe yo sí he tratado con ellos es inconcebible que una persona se presente por encima del Sábado es que es imposible es que es inconcebible porque el Sábado es mandato directo de Dios para ellos y que alguien diga el Hijo del Hombre es Señor del Sábado ese es Cristo ¿tú crees que ese Cristo que se deja tocar en público por esta mujer y que la defiende y la pone como ejemplo ese Cristo que dice soy Señor del Sábado ¿tú crees que ese Cristo estaba muy subyugado por prejuicios culturales? entonces yo le creo mucho más al argumento del Papa Francisco cuando dice es que el lugar de la mujer es otro es que en la Iglesia no todo es jerarquía no todo es poder no todo es sacramento del orden la mujer tiene otros dones la Iglesia es mujer María es mujer la mujer tiene otros dones la mujer tiene otro poder tiene otro lugar no vamos a decir que Cristo se abstuvo de tener apóstolas porque había prejuicios que prejuicios que prejuicios si la primera noticia de la resurrección ya lo dijimos fuera de las mujeres a través de las mujeres entonces quitémonos esa idea por eso en su documento Ordinatio Sacerdotalis dice claramente San Juan Pablo II la Iglesia no es dueña de los sacramentos el Papa no es dueño de los sacramentos así como el sacerdote no es dueño de la misa cuando yo estoy por bondad de Dios celebrando la Eucaristía yo no soy dueño de la Eucaristía yo no puedo hacer en la Eucaristía lo que a mí se me dé la gana yo no soy dueño yo soy un servidor primero de Dios y luego de la asamblea y la gente tiene derecho a recibir la misa como es no como el sacerdote de turno se la imagine o le dé la gana pues eso es lo mismo que dice San Juan Pablo II de los sacramentos el Papa no es dueño de los sacramentos y por eso suelta su frase brillante como tantas de él la iglesia no está autorizada para darle ese sacramento del orden a las mujeres no está autorizada ¿qué significa eso? pues lo que hemos dicho que no soy dueño que yo tengo que seguir el camino de Cristo ahora bien una vez que uno entra en obediencia y empieza a leer la Biblia con otros ojos viene el otro capítulo que allá llegaremos y uno empieza a entender la profunda relación que hay entre el sacramento del orden Dios esposo y la condición fisiológica del varón ¡ay! se entiende pero ese es un argumento suplementario un argumento como se decía en la edad media de conveniencia que complementa pero el argumento fundamental es que los sacramentos no están en poder de la iglesia no es no es como una empresa entonces la empresa dice ¿sabes qué? ya estamos como cansados de este logo cambiamos el logo porque la empresa es dueña del logo cambiamos el reglamento de trabajo cambiamos nuestra razón social cambiamos nuestra visión o nuestra misión las empresas pueden ser dueñas de esas cosas la iglesia no es una empresa que sea dueña de los sacramentos entonces recuperemos la vocación de la mujer recuperemos el don de Dios para la mujer reconozcamos apreciemos agradezcamos y bendigamos a Dios por el don de la mujer y entenderemos lo que nos dice el Papa Francisco es que el lugar de la mujer es otro es que el lugar de la mujer es otro así como el lugar del hombre es otro también y eso es parte del plan de Dios hasta ahí vamos por ahora gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como el hombre es el Espíritu Santo por el Espíritu Santo por el Espíritu Santo por el Espíritu Santo el Espíritu Santo y al Espíritu Santo el Espíritu Santo y al Espíritu Santo